No puedo más, no puedo vivir Siento que tu amor es como un barco a la deriva Y me siento solo, lejos de aquí Siéntelo en tu corazón, latiendo hasta conmigo al ritmo Siéntelo en tu corazón, mi amor Yo sé que tú me quieres pero te duele ver mal amanecer Salir con otras mujeres, otra vez lo volvemos a hacer Yo sé que tú me quieres pero te duele ver mal amanecer Salir con otras mujeres, otra vez lo volvemos a hacer 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 Yo sé que tú me quieres pero no te duele Verme al amanecer Salí con otras mujeres Otra vez lo volvemos a hacer Yo sé que tú me quieres pero no te duele Verme al amanecer Salí con otras mujeres Otra vez lo volvemos a hacer Nubes en el cielo amaneció Y la ciudad se hace mayor Siento que el murmullo huela como una locura Y me siento solo a mi alrededor Siéntelo en tu corazón La tienda está conmigo al ritmo Siéntelo en tu corazón, mi amor Yo sé que tú me quieres pero no te duele Ver mal amanecer Salir con otras mujeres Otra vez lo volvemos a hacer Yo sé que tú me quieres pero no te duele Verme al amanecer Salir con otras mujeres Otra vez lo volvemos a hacer Me quieres pero no te duele Verme al amanecer Salir con otras mujeres Pero yo sé que a ti te duele Me quieres pero no te duele Verme al amanecer Salir con otras mujeres Si tú me quieres pero te duele Y otra vez lo volvemos a hacer Yo ya no quiero tu veras Salí con otras mujeres y a mí me duele Y otra vez lo volvemos a hacer 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 Y otra vez lo volvemos a hacer